Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos y esta noche me espera helado en tus labios De cada mirada por Dios, abrí el recuerdo en mi interior pero ya he desechado por siempre la fruta podrida En la prisión del deseo estoy Y aunque deba acabar la tierra, la tumba que sé que me espera jamás me vio nadie llorar así Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nadar mar adentro y no poder salir En la prisión del deseo estoy ¡Ey! ¡Cunto a ti! Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos Y esta noche me espera el amor en tus labios De cada mirada por Dios, abrí el recuerdo en mi interior Y la barba adentro y no querer salir En la prisión del deseo estoy ¡Ey! ¡Aaah! En la prisión del deseo estoy ¡Junto a ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!